... Saludos señores, bienvenidos a 5 días. Comienza el repaso informativo de las noticias más destacadas de esta semana que termina. Gracias por su compañía. Comenzamos. ¡Suscríbete! Una hora antes que los plenos habituales comenzaba el Pleno Extraordinario de Presupuestos, un encuentro en el que el responsable de Economía y Hacienda desgranaba las partidas que sumadas tendrán un techo de gasto de 265 millones de euros. Los presupuestos 2014 se caracterizan por ser unos presupuestos, quieran o no quieran ustedes, sociales, de contención del esfuerzo fiscal y la del mantenimiento de todos los servicios públicos de los granadinos y granadinas. A pesar de la explicación ofrecida por el Concejal de Economía y Hacienda en los grupos de la oposición, señalan que la estabilidad presupuestaria está comprometida. Que llevamos 40 días y los que nos quedan sin presupuesto, dejar muy claro que llevan mucho tiempo sudando la gota gorda para cuadrar un presupuesto que este año ya ni a martillazo. Vuelven a hablar de estabilidad y sostenibilidad cuando ninguna de ambas cosas se vienen cumpliendo, por mucho que lo exija la ley a día de hoy. Cuando veo el presupuesto que usted nos presenta y la situación a la cual ha llegado la economía a la ciudad de Granada, a mí lo que me recuerda es a la película del hundimiento. Ante estas críticas, Ledesma ha querido mostrar su compromiso con los ciudadanos en las cuentas de 2014. Unas cuentas moderadas, de gran carácter público y social, reiterándoles que hemos mantenido todo lo que ha pedido el área de bienestar. Además, desde el consistorio se han mostrado sensibles a la modificación del presupuesto en materia de servicios sociales, en caso de que esto fuera necesario. Y minutos después de este pleno, el alcalde de la ciudad y una buena representación del equipo de gobierno visitaban el barrio de la Cruz. En este encuentro, los vecinos solicitaban la doble dirección para una calle concreta, entre otras cuestiones. Pero el alcalde también habló aquí sobre la candidatura de Juan Manuel Moreno a la presidencia del Partido Popular Andaluz Alta Velocidad, Sevilla, Antequera. Como cada semana, el alcalde ha visitado un punto de la ciudad para interesarse de aquellas cuestiones que puedan necesitar. José Torres Hurtado se acercaba hasta el barrio de la Cruz, donde sus vecinos han expuesto algunas necesidades. Una visita en la que el alcalde, a preguntas de los periodistas, se ha pronunciado sobre distintas cuestiones, como la candidatura de Juan Manuel Moreno para liderar el PP andaluz. Es un hombre muy, muy amable, muy dialogante y a mí me parece un candidato muy bueno, independientemente de que tiene unas relaciones sentimentales muy importantes, porque su mujer es granadina. Igualmente, el alcalde de la capital ha reprochado a la Junta el despilfarro que supone que deje tirada la obra para finalizar el AVE, que debe unir Sevilla con Málaga y Granada. La poca voluntad política que tiene la Junta Andalucía de comunicar Andalucía Oriental con la Occidental. Es decir, es una vez más dejar aislada Andalucía Oriental. Yo creo que es una torpeza, pero desde este momento, los señores socialistas de Granada, punto en boca y a callar. Y ha denunciado la situación del ferial, que tampoco deja en buen lugar al gobierno andaluz. Todavía no se han hecho las escrituras ni se han pasado por el registro. Es decir, tenemos un documento, pero no es un documento oficial. Tenemos tres meses. Haremos todo lo que nos podamos hacer. El desempleo es uno de los caballos de batalla que tienen que librar las administraciones desde hace bastantes años. Por ello, llamados por el Ayuntamiento de la capital, los agentes sociales, económicos y políticos de Granada se reunieron en el llamado Pacto por el Empleo, un proyecto que se desarrollará hasta noviembre de 2016 y que desde su puesta en marcha ha conseguido guiar a 465 personas en itinerarios personalizados. El Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, junto a distintas asociaciones y agentes sociales conscientes de las dificultades económicas, se reunieron para buscar soluciones a la carencia de empleo en la capital. Ahí nació el Pacto Local por el Empleo, un proyecto que, según los socios, se ha convertido en un instrumento consolidado para trabajar por la creación de trabajo. Hemos querido buscar la colaboración y el consenso con todos aquellos agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Quiere decir que esos 500.000 euros se han invertido en lo que hemos decidido entre todos y por eso es bien valorado por este informe. En un momento difícil para el empleo, según los integrantes de este pacto, es necesaria la existencia de un instrumento como el Pacto Local para poder movilizar los recursos disponibles en la ciudad. Se desarrollaron 14 itinerarios que, de alguna forma, favorecieron la inserción, la formación, la orientación de 210 personas. Además de estos itinerarios, se realizaron otras acciones complementarias, como pudo ser el Día del Emprendedor, los premios de responsabilidad empresarial, y todo ello hace que nosotros hagamos una valoración positiva. A través de una encuesta realizada por la Fundación General Universidad Granada Empresa, se ha presentado un informe que busca mejorar la gestión de este pacto y, aunque han recibido una valoración satisfactoria o muy satisfactoria en las distintas dimensiones evaluadas, los socios de este pacto van a continuar trabajando en red. Y el Partido Socialista hablaba sobre la situación que viven algunos vecinos de la zona norte, un espacio de la ciudad que se encuentra marcado por las dificultades económicas y el desempleo. La concejal Yemima Sánchez ponía sobre la mesa los problemas que tiene el consistorio para atender las demandas de estos vecinos. Por ello, desde el PSOE piden refuerzos para paliar el colapso. Sabemos que hay traslados últimamente en norte, que se están mandando gente a otros centros. Sabemos que hay movimientos de personal, pero no garantizan que se vaya a reforzar, ni mucho menos, al contrario, es que se quitan de norte. Entonces, no tenemos esa información. Y por su parte, Izquierda Unida analizaba la ordenanza de la tenencia de animales que se debatirá en el próximo Pleno Municipal. Francisco Puentedura señalaba que la ordenanza ofrece duplicidades con otras como la de la convivencia, que en su capítulo cuarto habla de la tenencia de mascotas. Así, el portavoz de la coalición de izquierdas solicitaba que se eliminen las duplicidades, así como artículos que se contradigan y puedan generar confusión. ¿A qué se tiene que atener la normativa? ¿A lo que se establece en la ordenanza municipal de la convivencia en el capítulo de tenencia de animales? ¿O a lo que establece ahora el nuevo reglamento de usuarios del transporte público? Normativas que quieren regularlo todo, pero que al final lo que están generando es unas distorsiones y unas discordancias que generan bastante inseguridad jurídica. Más de 26.000 perros y más de 2.000 gatos, además de otros tipos de mascotas, son los que tienen los vecinos de Granada. Por ello, desde el consistorio se quiere regular la tenencia de estos animales para extremar su cuidado y facilitar la convivencia con los ciudadanos con una actualización de la normativa existente. Igualmente, se anunciaba la próxima creación de nuevas zonas de esparcimiento para perros, como las que ya existen en los parques García Lorca y Tico Medina. Es factible la colocación de espacios para que los vecinos de esa zona puedan ir a llevar a los perros y dejarlos sueltos en ese espacio que estará vallado y controlado y con pipicanes para que no haya ningún problema de eyecciones. Pero el que me lo hizo es seguir buscando, además de esos cuatro, seguir buscando para ampliar el mayor número posible de espacios de la ciudad. Y continuamos en el consistorio granadino, que 2014 sea el año de reapertura del Museo de Arqueología de Granada. Es la demanda que esta semana trasladaba a la prensa la concejal de UPyD, Maite Olaya, una obra que se sometió a unos trabajos de mejora en el año 2010 y que, según el delegado de Cultura por entonces, Pedro Benzal estaría lista dos meses después. Olaya pide que esto se haga realidad este año, una apertura que asegura ayudaría a potenciar el turismo. Esto se puede hacer un esfuerzo para que en 2014 se consigne en ambas partes, aunque sea de forma extrajudicial, o sea, extraordinaria, y en este año se abra sí o sí este museo. Y que se reconsidere, por otro lado, por parte de la Junta de Andalucía, que como sabemos está proponiendo cerrar los museos antes en verano. La Asociación Deportiva de Jóvenes con Discapacidad Intelectual de Granada, Sierra Nevada Natura Ability, acaba de salir triunfadora en el Campeonato de España de Esquí Alpino, que se celebró en Andorra el pasado mes de enero. Con nueve medallas esta semana han sido recibidos en la Diputación de Granada, donde el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, agradecía a la asociación la gran labor que hacen con estos jóvenes. Los chicos y chicas de la Asociación Granadina Sierra Nevada Natura Ability acudían esta mañana a la sede de la Diputación de Granada tras haberse llevado nueve medallas en el último Campeonato de España de Esquí Alpino celebrado en Andorra a finales de enero. Francisco Gutiérrez, en representación de la asociación, valoraba la labor de los chicos y daba la definición de la capacidad, aduciendo así que estos jóvenes granadinos son totalmente capacitados. La capacidad no es un mero número en tanto por ciento en un documento, sino que la capacidad es ilusión, es trabajo, es esfuerzo y ganas de superarse. Y es que estos chicos son muy capaces. El campeón del mundo de Esquí Alpino de España, como contexto, si seguimos así, también, si seguimos así. Soy subcampeón de España en Esquí Alpino. Lo próximo que voy a hacer va a ser campeón. El presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, agradecía la labor de esta asociación y la diputada provincial de Bienestar Social, Marta Nievas, ratificaba el compromiso de la institución con estas asociaciones. Actos como este son los que realmente ponen de relieve la grandeza de las asociaciones de una provincia como la nuestra. Nosotros desde la Diputación Provincial queremos manifestar el compromiso con esta y con todas las asociaciones de la provincia porque cubrí un espacio importantísimo. Los próximos 4 y 5 de marzo se reabre el caso Cotarello relacionado con el caso Mercamed por presuntas irregularidades en la gestión del programa Poctefex, acuerdo firmado con Marruecos, en el que se ha imputado al exvicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo Castro, y a la diputada provincial de Izquierda Unida, Asunción Pérez Cotarello, entre otros. María Merinda Asadaba, diputada provincial, y José Torrente, portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, pedían esta semana que aclaren que ocurrió con los fondos europeos FEDER para este proyecto y que aclaren también los expedientes que se firmaron en su día. El caso Mercamed vuelve a estar de actualidad. Los miembros de Izquierda Unida, Julio Bernardo y María Asunción Pérez Cotarello, exvicepresidente de la Diputación y actual diputada provincial, aparecen como nuevos imputados en la trama de supuestas irregularidades del denominado caso Mercamed. Expedientes con presuntos presupuestos totalmente falsos para intentar beneficiar a algunas personas cercanas a los vínculos de las personas que en ese momento o bien gestionaban el proyecto como técnicos o bien tenían afinidad con algunos de los políticos responsables del área. Cinco imputados llamados a declarar los días 4 y 5 de marzo. ¿Tendrán que aclarar? Todos esos hechos que pudieran haber constituido delitos de prevaricación, cohechos y falsedad documental y en el caso Cotarello que tiene que ver, pues como bien saben, sobre la inversión, inversiones que se realizaron desde la propia Diputación en bienes pertenecientes, no sabemos ni a quién, en algunos de los casos, algunos de ellos bienes del Gobierno marroquí que no cedieron a la Diputación de Granada para poder hacer esas actuaciones o en algunos casos bienes que se han cedido allí sin seguir todos los procedimientos. Y José Torrente, portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, hablaba de exigencia de responsabilidades. Esa exigencia de responsabilidades a quienes se creyeron estar en un cortijo permanente, a quienes creían que esto era el cortijo propio. La prevención sigue siendo el arma más eficaz en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual que se celebraba esta semana se han dado a conocer algunos datos sobre la enfermedad más importante relacionada con los hábitos sexuales, el VIH-Sida, que en Granada ha experimentado un importante retroceso aunque conviene no bajar la guardia. Desde que comenzó la epidemia en 1982 se han diagnosticado en la provincia de Granada 1.132 casos de Sida. De ellos, el 81% en hombres frente a un 19% en mujeres. En 2012, el último año que tenemos cerrado estadísticamente, se diagnosticaron en nuestra provincia 10 nuevos casos de Sida, lo que representa una tasa de 10,84 casos por millón de habitantes. Ya son 41 los ayuntamientos de la provincia que forman parte del Protocolo de Colaboración para la Protección de Víctimas de Violencia de Género. Esta semana se han unido cinco municipios más. Alrededor de mil mujeres en la provincia de Granada tienen un seguimiento para ser protegidas y más de 200 están dadas de alta en el sistema de asistencia a víctimas de la violencia de género. El Partido Popular criticaba esta semana que la Junta de Andalucía quiera abandonar el proyecto del eje transversal para la alta velocidad que debería unir Granada con Sevilla. Los populares afean a los socialistas granadinos sus exigencias con el Ministerio para la llegada de la VE a Granada desde Madrid y que, sin embargo, no hagan lo mismo ante la Junta de Andalucía que tiene la competencia para este eje transversal. El proyecto de línea de alta velocidad entre Granada y Sevilla en el que ya se han invertido 279 millones de euros se encuentra en vía muerta. La Junta, que asumió en 2004 esta construcción, dice ahora que no tiene dinero y que la competencia es de fomento. Algo que para el Partido Popular no son más que excusas. Las competencias sobre esta línea Sevilla-antequera son de la Junta de Andalucía. No son del Gobierno de España ni son del Ministerio de Fomento. Pero les quiero recordar un hecho histórico. Cuando el ministro de Fomento del Partido Popular era Álvaro Escasco, allá por el año 2002-2003, la Junta de Andalucía reclamó por activa, por pasiva y por perifráctica que esta línea se le pasara a ser de su competencia, que fuera de su competencia porque podían desarrollarla mucho mejor. Además, el Partido Popular ha reclamado a los socialistas granadinos que pongan el mismo empeño en reclamar a la Junta que asuma este tramo como el que ponen para exigir a fomento la llegada de las altas velocidades de Madrid. Se le cae todo el teatro al suelo, todo el chiringuito se les cae al suelo cuando vemos que cuando les afecta no son capaces de llevar adelante nada. Mala gestión, despropósito, pedir en Granada una vez de primera y luego nos afecta esa línea que tenemos que conectar Sevilla-Granada. Ahora no vamos a tener una conexión directa si se abandona esta inversión. Si se abandona esta inversión tendremos que ir a Sevilla a través de Granada, Córdoba, Sevilla. Los populares han hecho un llamamiento a la responsabilidad de la Junta para que los casi 300 millones ya invertidos así como fondos europeos que corren peligro si no se acometen las obras no terminen en el cubo de la basura. La comunidad autónoma andaluza está a la cola en cuanto a la asistencia al embarazo y al parto de las mujeres de Andalucía la media nacional de matronas se sitúa en 23 por cada 100.000 mujeres y en Andalucía no se llega ni a 5. No obstante, en Granada hay 15 matronas para toda la provincia mientras que en Sevilla el número alcanza las 60. Estos agravios comparativos han sido denunciados por Izquierda Unida esta semana al anunciar que preguntarán en el Parlamento a qué se deben estos desajustes sanitarios. Contraladarle al gobierno de la Junta de Andalucía el malestar que tenemos desde nuestra provincia porque después de un parón de 10 años en formación de matronas estos puestos han sido ocupados por enfermeras generalistas y esto ha supuesto que se están dejando fuera las matronas de sus propios puestos de trabajo. Solamente Sevilla tiene 60 matronas y Andalucía Oriental no llega ni a la mitad de este número. ¿Por qué hay ese agravio comparativo con el resto de la comunidad autónoma? A ver si toda la granadina vamos a querer esa sevillana ahora por el índice de matronas que tiene la sevillana. La política agraria común vuelve a la palestra. Esta semana era la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores más conocida como ASAJA la que valoraba la cuantía que llegara desde Bruselas a Andalucía hasta 2020. Se trata de más de 11.000 millones de euros para ayuda a la agricultura andaluza. La cifra es menor en 200 millones a la del ejercicio pasado. No obstante, la Junta de Andalucía dejó de ejecutar alrededor de 700 millones por lo que desde ASAJA no entienden que se critique de manera tan negativa algo que será aseguran bueno para la comunidad autónoma y para nuestra provincia. Por eso nosotros no entendemos las cifras que se están barajando. No entendemos por qué se dice que Andalucía va a perder cuando realmente es cierto que se van a recibir 200 millones de euros menos para desarrollo rural pero si somos capaces de gastar los 1.900 millones estaremos ejecutando más que los 1.400 que se han ejecutado en el periodo anterior. Si la Junta de Andalucía es verdad que tiene voluntad y criterio político para poner en marcha y desarrollar políticas de desarrollo rural que hasta ahora en partidas importantes como he dicho no lo ha hecho. Esta semana el día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio hoy una compañera que ha dedicado gran parte de su vida a este medio ha querido compartir con nosotros su opinión acerca de la importancia de este medio de comunicación. Vamos a escuchar y a ver a Elena Morales. Día Mundial de la Radio 13 de febrero de 2014 de nuevo un año más se conmemora este aniversario de un medio de comunicación como el Radio al que yo he dedicado profesionalmente toda mi vida más de 25 años he estado ante un micro micrófono o en una redacción de radio y eso significa que algo puedo opinar acerca de este medio que me parece el más cercano y uno de los más auténticos porque te permite la inmediatez de la noticia y no te distrae la imagen tú puedes estar en casa oyendo las noticias o oyendo cualquier entrevista sin necesidad de tenerte que quedar pegada a la pantalla también tiene otras ventajas respecto a los medios de comunicación nuevos las nuevas tecnologías porque la radio siempre si ha sido algo serio es porque se ha contrastado la información ser riguroso y los que trabaja fundamentalmente se han preparado para ello bien los periodistas bien los cámaras así que mi apuesta mi apuesta es como no por este medio de comunicación la radio que a pesar de todos los avatares y las dificultades de la crisis tiene un magnífico futuro y espero que también mi profesión la de periodista pueda seguir contando con este medio de comunicación pues ojalá así sea señores llega hasta aquí el repaso a las noticias de la semana ya saben que la información regresa a TG7 a las 7 de la mañana del próximo lunes pasen un feliz día adiós de la mañana Gracias por ver el video.